Te aseguro que no voy a seguir Te aseguro que no voy a seguir Porque lo que hacía solo era de maldad Te sentías tan segura de mí Que nunca pensaste que yo te ibas a dejar Pero no, no, no De mí no te va a burlar Porque me decidí Y te voy a dejar